Escucharon a mi Angelita, aunque no hemos comprado... ¿Quieres querer decir? Ya te escucho, ya te escucho. ¡Halo! Espera que se lo voy a poner para que se lo diga a tu Angelita. ¡No! ¡No puedo! Me cerro ya. Yo veo lo que le escribió. A mi Angelita, aunque no hemos compartido mucho, espero que podamos compartir y llegar a ser todos amigos. Le pido escucha, porque no le compré lo que le di comprar, pero su regalo viene... porque su regalo viene, porque viene desde que le mejoren. Pero ahí le manda un presente... A él igual es. ¡No! A él igual es! ¡Ay no! Oye! A mí llaman Juan Ramón... que no te preocupes, ya te voy a traer los regalos cuando ya se sale. No, ya habré una estudiada porque... Ay, qué lindo, qué bueno que me sale de la cara. ¿Yo? Yo, yo no puedo. Ya fui. Eli, párate. Porque era Ana y él están intercaladas. Cuán raro. Llamas y caballeros, ustedes tienen que ser una cara grandísima. de cloreo de menta un social pero déjame rebobinar tengo hambre, yo puedo comer en algo de comer, yo tengo hambre si no me compramos un saludo de comida allá aunque yo normalmente no estoy de acuerdo con clase de de juegos así, por así decirlo, a la persona que le voy a entregar esto que me expuse, porque en realidad es una persona que vale mucho y me gusta regalarle algo malo pero con ciertas cosas que han pasado, no pude darles un golpe yo soy una persona muy buena exactamente que nada ella es una gran persona, una gran amiga muy relajado mucho y con mucho cariño te regalo esto me siento fiesta no, no, yo necesito mi amor ese nomás tiene dos piezas un y medio pesurina, pesurina oye, eso no es vaina oye, eso es vaina usted no me ha regalado a mi ese nomás Ramón no lo abra aquí muchacha es del pocket 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 un poquito se quemó se quemó se quemó se picaron s A una persona amable. Amable, oh. A una persona admirable. Amable, mira palabra. A una persona que sabe colaborar en el momento en que tiene que colaborar. Muy bien. A una persona que no le importa ganarse por el otro. Ya pasaron las sesiones Stephanie, ya pasaron. 10 años más. A una persona alegre pero a la vez sinvergüenza. ¿Cómo? Ah, pero primero ganaron dos. Porque no le importa nada como estamos hablando de amateur. ¿Eh? ¿Qué fue lo que dijiste? A esta persona así todo, todo, todo le da igual. A una persona que en cualquier momento haciendo cálculo decía tú eres señorita. ¡Bueno señorita! A una persona que vivía fuchando a la pobre Jessica. Oye esa palabra. A cada rato ahí fuchando. ¡Bueno yo creo que... ¡Ay! 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 Llevando a cada gente a tu casa uno por uno. ¡Ay! 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 Venga, tú no puedes estar detrás de la cámara. ¡No, ya! Espérate, espérate. Lejó la luz y vio que era abuela. ¿Quién me regalaba? Creó la tierra y vio que era abuela. Creó el hombre y vio que era abuela, pero estaba solo. Creó a la mujer. ¡Ey, pero por favor, por favor! Después de muchas generaciones, salió esta persona. Es el dolmo que tú sabes para que te regalas también. ¿Ese que me regalaba? Tengo una modelo aquí. ¡Oedio él! Joana sabe quién le regala a todo el mundo. Este producto es muy bueno. ¿Por qué? Trabaja... Desde la punta de la raíz. Tiene vitaminas, minerales. Y lo más importante, se puede meter abajo de la cama. ¿Abajo de la cama? Siempre que no haya ratón en su casa. O sea, no lo metas porque... Se come. Se come. Se bebe. Y hasta se unta. ¿Cómo? Si es cierto, es cierto. Este te lo pica poño entonces. Ahí es, pero está. Y con la grasita. ¿Vosotros tenemos un rejuvenido? Entonces, mi regalo. No es para él. Ven para él. Pero es para él. Para ella. ¿Para él quién? Pero dice cualidades con mi... Que para ti ni chata. Que para ti ni chata. Y la cualidades... No he terminado de hablar... Perdón. Ella es... el hijo del gol inigualdad como está hablando de mi ella es no sé quién es pero si una palabra esta bien yo si es habladora ella es muy bella ay coño ella se arregla bien va al salón baila mucho a ella le gusta bailar bebe más gromo que el diablo ah si ya yo sé quién es y siempre le gusta bailar el wiki yo amo venga el wiki y Johanna es Johanna por lo que le gusta ella para ver quién es ay que chulo nooo ay Dios está bien lo quieren que lo quiten que no ay va a ganar ya tiene la foto para el momento emotivo el beso digan o panties o con la ley o con la ley o con la ley mira Johanna me regalame oíte mira Johanna me regalame mira Johanna me regalame mi angelito un peluche un peluche con un corazón es flaco es alto blanco rigo indio le gusta baila mucho Le gusta salir mucho. No es tu diapositiva. Es una persona que yo quiero mucho. Eh, diez. A pesar de lo poco que tenemos conociendo. Tenemos 21 años. Tenemos casi un año. Tengo un año, casi ahora en verano. Ok. ¿Quién más se puede hacer mi angelito? Es chévere. Me encanta, me encanta, me encanta, me fascina. Como baila. Eh, pasame el regalo hoy. Échalo para acá. Ah, pero ya se sabe que es para Larry, pero Larry no está aquí. Larry no está aquí. Para mí, angelito. Eddie, ven, échalo para acá. Ay, se hace corta de pala. Hola, Eddie. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Porque yo no lo saludé ahorita. No sé que no lo saludé. Ven, échalo para acá, ven. ¡Eddie! Oye, oye, lo más bueno que te hiciste. El beso. Ahí. Bajo la luz. Del sol. Ay, Dios. El beso. Eddie, dame la galleta, que acá está bueno. Eddie, dame la galleta, que acá está bueno. Eddie, dame la galleta que acá está bueno. Mucha, si se cree que tú estás comido. Oye, no hay angelito sin compartir. Todo eso que se trajo aquí compartir. ¿Para que si queres para cocinar conmigo, Josefina? El beso. Tengo un beso. El beso. Dame un poco aquí. Ahí. Dame la galleta, que tengo hambre, para. Dame la galleta. Mi Angelita es una persona muy extrovertida. ¿Esovertida? ¡Mientras metí! ¡Ay Dios! ¡Esovertida! ¡Oye, es hermosa! ¡Ah! ¡Como ella sola! Es plata. Es vergüenza. Grande. No sé si lo tiene todo grande. ¿Dónde están? No sé si lo tiene todo grande, pero... Es una persona buena. Una persona increíble. ¡Hola, oye! Muy buena de corazón. ¡Hala de mí! Ya me la regalaron. Pero ya ya me la regalaron, claro. Ya me la regalaron. Entonces... Es de Aswa. Ya no. Tira piedra. ¡Ay! Pero me trajo la boca sucia a grabar. Mira, señores, cortenlo, porque puede ser que esto ya no deja más. Ya me la regalaron. Esto va para grabar tanto. Me va a comprar un servicio de comida. Yo no me trajo en la escuela. Si te lo quieres grabar por tu casa y grabarte en el baño. También. Vamos a ver envoltura. No importa. Pero... ¿Cuál es la gente lo que importa? Yo te regalo. ¡Yo lo sé, Dios mío! No, después yo no te choquen. Ay Dios. ¿Tan emotivos o no? Ay, que tú eres un regalo. O sea... Bueno. Desinvuento. Espero que se vería un cuadro desinvuento porque estuviera con roca. ¡Ay, eso! Sí. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, qué chulo! Hay que saludar así para que no me pinche los zapatos. ¡No! ¡Ay, sí! Al palo no. ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero mira que era muy lindo esa toma ahí. ¿Es verdad? Sí. ¡Ay, qué chulo! ¡Gracias! Pero el sol lo puso así, ¿verdad? Ya. Vamos a tirar a poner este grano a comer mucho. ¡Un X! Se lo tiene que comer ahora mismo. ¡Un X!